¿Alguna vez se han preguntado de qué están hechos los productos que ofrecemos a nuestros clientes y de dónde vienen sus ingredientes? ¿Me creerían si les digo que en sus manos y en las de sus clientes el Amazonas está presente? Hola, bienvenidos al diario de una consultora de belleza. Soy Margarita, su guía y consultora de confianza. Estoy aquí para que puedan recibir los mejores consejos y por supuesto para contar los chismecitos de todo lo que vivimos y enfrentamos como consultoras de belleza. Varias veces les he contado que la pulpa de castaña siempre enloquece a mis clientes por ese aroma delicioso y esa sensación suave que deja en la piel. Pero lo que tal vez muchas consultoras no conocen es que en Natura hay una Amazonía viva, con una gran historia detrás de los ingredientes de nuestros productos. Amazonía viva es un proyecto muy importante de Natura porque es de donde nacen los bioingredientes, de donde se componen las cremas y todos los productos que son de Natura. Hace unos días me estuve tomando un café con Alejandro Gutiérrez, el gerente de sustentabilidad para Natura Colombia y yo les tenía que traer todo el chismecito. Porque además me pareció muy interesante lo que me contó. Él además es el líder del proyecto de la Panamazonia para Colombia, Perú y Ecuador, por lo que me dijo datos únicos que yo les traje. Y es un proyecto que nace hace más de 20 años, hace casi 25 años en Brasil, con todo un proceso de desarrollar bioingredientes naturales en apoyo de las comunidades. Desde el 2019 Colombia ha sido un lugar clave para esta iniciativa, pues actualmente hay 199 familias beneficiadas en Florencia Caquetá que trabajan cosechando un fruto amazónico llamado copo azul. ¿Y qué es eso? Pues imaginen un coco de forma ovalada que por dentro parece una guanábana y donde todo en esta fruta tiene algún beneficio. Pues con la cáscara lo que hacen las comunidades campesinas es usarla para hacer biofertilizantes o para temas de energía. La pulpa la utilizan para alimentos, hacen jugos, hacen mermeladas y la semilla se botaba. Nosotros lo que hacemos es desarrollar todo un proceso para que las comunidades puedan aprovechar la semilla y extraigan una manteca, que es muy útil para nuestros productos. Se incluyen más de 50 productos de natura. Se envía hasta Brasil y digamos que ese es todo el apoyo que nosotros les hacemos. Les hacemos donaciones en maquinaria, en tecnología, en asistencia técnica, en conocimiento administrativo y financiero, para que ellas vayan creando como una empresa muy robusta que pueda darnos como la suficiente capacidad de entregarnos manteca para nuestros productos. Y es a través de procesos como estos que desde Natura terminamos usando diferentes bioingredientes en la fabricación de los productos para nuestros clientes. Pero algo que muchas personas no saben y que yo supe hasta que Alejandro me lo dijo, es que detrás de un proyecto como este está la oportunidad de brindarle una mejor calidad de vida a las comunidades que se han visto excluidas social y económicamente, ya sea por el conflicto armado o por la falta de opciones laborales. Y lo más importante, también se preserva el ecosistema. Y nosotros lo que hacemos es que no sembramos solo copo azul, sino le estamos dando otra especie que se llama saí y otra que se llama castaña. Y esto lo que hace es que crea como unos factores de biodiversidad que mejoran el suelo. Y es que además del aporte social y ambiental de este proyecto, hay grandes historias detrás de estos bioingredientes. Y Alejandro me contó una anécdota muy curiosa sobre la manera en la que se descubrió el potencial de la castaña. Pues resulta que las mujeres estaban en la ribera del río y ellas iban a lavar la ropa y en cierta época del año las castañas caían al río y ellas notaban que sus manos se volvían más suaves. Entonces ya con este conocimiento llega Natura para poder explorar este tipo de cosas, pues se alía con ese conocimiento ancestral y ven que hay un desarrollo muy profundo. Entonces los bioingredientes naturales por eso se convierten en una manera de mantener, por ejemplo, el conocimiento de las comunidades, de mantener la serpa en pie, pero también de generar como desarrollos sociales muy específicos. La verdad es que quedé muy fascinada con todo lo que me estaba contando Alejandro, pues es muy interesante. Pero aún tenía una duda por resolver y le pregunté, ¿yo como consultora qué papel tengo en todo esto? Acá tenemos un aliado que es fundamental y son nuestras consultoras de belleza, porque nuestras consultoras, entendiendo todo este propósito y la transformación que hace un producto que no es simplemente una crema, que no es como todas las demás, sino que trae una historia que es apoyar a una familia campesina, que es conservar parte de la selva, que es incluso contribuir a que el cambio climático pueda reducirse. Pues digamos que ya son un actor fundamental porque promocionan estos productos y lo que hacen es que puedan divulgar y difundir el mensaje que Natura ha querido divulgar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, Alejandro me dijo que el copo azul se usa en más de 50 productos de Natura, y más a detalle, me contó que es un ingrediente usado en la línea de Ecos Castaña, de Tucumá y hasta en Cronos. El copo azul y otros muchos bioingredientes se seleccionan gracias a un dedicado proceso de investigación que ha permitido llevarle a nuestros clientes productos que no solo tienen alta tecnología, sino que además también tienen biotecnología. Y esto me sorprendió mucho, porque yo no sabía, pero un fruto como el copo azul, dependiendo de dónde se use, tiene propiedades de antienvejecimiento, hidratación profunda y hasta nos protege la piel de los efectos del sol. Es por eso que en cada venta que hacemos, por más pequeña que sea, sin importar el lugar donde la hagamos, estamos aportando a que haya una transformación en el país. Como en el caso de Blanquita, una consultora diamante que está en Florencia y de la que Alejandro me habló. Ella me decía, yo estoy supremamente enamorada de Natura, es porque le da una oportunidad a las personas que viven en mi tierra de tener otras alternativas económicas. Entonces conecta mucho las historias de vida y el impacto social y ambiental, con lo que al final las personas, digamos, que pueden disfrutar en una crema de Natura. Si queremos cautivar a nuestras clientas con nuestros productos, también podemos contarles qué y quiénes están detrás de los mismos, cuál es el impacto de su compra e informarnos en los eventos y medios digitales sobre esta iniciativa. Para que ellas también se sientan muy orgullosas que el trabajo que hacen tiene un impacto social muy, muy grande en uno de los territorios más difíciles que tiene este país. Eso porque no están vendiendo un producto, ustedes están vendiendo la Amazonía. Tener esta conversación con Alejandro me llevó a pensar en el gran valor que tenemos como consultoras de belleza hoy en día y el gran aporte que nuestras ventas pueden ofrecer, motivándonos a construir un mejor lugar para nuestras familias y quienes nos rodean. Por eso, me gustaría que escucharan algo que me contó Alejandra, una amiga consultora a la que el proyecto de Amazonía Viva la motiva a seguir siendo una maravillosa consultora de belleza y gran vendedora, pero además a luchar por sus hijos. Encontré la manera de hacer que este mundo sea mejor por y para mis hijos. Desde que ellos están en mi vida, yo soy una mejor persona. Un día cuando Natura hizo un concurso para hablar de Amazonía Viva, yo me inspiré en ellos y comencé a contarle a la gente por qué esta causa es tan importante para la protección del ambiente y cómo, al ser nuestros clientes, pueden ser partícipes de ella consumiendo los productos de Natura X. Yo estaba, estoy y estaré siempre emocionada por esta oportunidad única. A medida que me sumerjo más en este papel de portavoz, cambia más mi interior. Me siento mejor persona, mejor mamá y mejor ser humano. Ahora no solo estoy luchando por los míos, sino también por el mundo entero. Yo le digo a mis hijos, si yo hice esto por ustedes, ustedes pueden también hacer buenas acciones por el mundo. Por ejemplo, cuando lavamos, usamos el agua que surge para lavar los baños, para lavar los patios. Nosotros cerramos la llave mientras nos cepillamos y desconectamos los cables cuando no los estamos utilizando. Cuando hablo con cada persona, recuerdo el video que me llevó a ser portavoz Natura y ¿saben qué pasa? Me lleno de mucha fuerza porque el verdadero concurso que gané es poder ser una voz de conciencia para muchos. Gracias por escucharnos. Y si quieres seguir subiendo tus ventas a otro nivel y siendo la mejor consultora de belleza del país, nos escucharemos en un próximo episodio. Así que no te pierdas nuestra próxima cápsula. Diario de una consultora de belleza fue creado por la Escuela de Negocios de Natura y Able en coproducción con Naranja Media.